¿Qué es lo que peñita? Bienvenidos a un vídeo más de Dragon Ball Legends, bienvenidos a un vídeo más para el canal. Hoy, gente, es un día de despedidas y sobre todo vergüenzas, gente, porque voy a enseñar una cosa que me ha pasado durante este Legends Festival que la verdad me da un poquito de vergüencita, ¿vale? Me da un poquito de vergüencita. Primero vamos a comentar las novedades que van a llegar mañana, ya tenemos el Zenkai de el Omega Shenron que llega mañana, ya nos lo anunciaron en el vídeo en el Reels and Staff anterior, y sobre todo el equipamiento unique que será para el Goku Super Saiyan 4. Cuidado con ese, cuidado, cuidado con ese, cuidado con ese, porque, como sea, mínimamente, como el del Vegeta Super Saiyan 4, tenemos otro vestión por ahí suelto. Como siempre lo sabéis, chavales, que si os gustan este tipo de vídeos y demás, no os olvidéis de dejar un pedazo de like de flama, suscribiros al canal y esas cositas, ¿vale? Primero el Zenkai, rapidín. Gana cositas interesantes, os lo traduzco por aquí por si tal, ¿no? Entonces, gana el tema del... Sí, el Poison, ¿vale? Y el Heavy Bleed también lo va a meter con personajes de Regen y Powerful Opponent. ¿Casualidad de que el Baby también sea Powerful Opponent? Nada, yo creo que se viene Super 17, gente. A ver qué es lo que ocurre. Y luego, pues sí, desbloqueamos absolutamente todo, ¿vale? Pues el personaje gana literalmente Cover Change con el Vanishing, ¿vale? No nos comentan mucho más, ¿vale? No nos comentan absolutamente mucho más. Veremos qué es lo que pasa, ¿vale? Y luego, pues el tema este de el Unique Equipment para el Goku Super Saiyan 4. Ya os digo, el del Vegeta, gente, cuidado, ¿eh? El del Vegeta, cuidado, porque es algo bastante gordote bajo mi punto de vista. O sea, esto al final, salud más 15, ataque físico básico más 60, ataques y defensas básicas más 60, daño más 90, creo que era el máximo, ¿no? Eso es loco, tío. Daño infligido por los Strikes más 50, ¿vale? Luego reducción de daño más 40 y luego el coste de las cartitas menos 5, de las cartas de Blasto, obviamente. Destruye dos cartas, o sea, es que puede estar muy bien, ¿eh? Puede estar muy bien, gente. Puede estar muy bien si lo hacen algo muy parecido, pero obviamente más enfocado al Strike. Cuidado con eso, ¿vale? Entonces, ¿por qué el día de la vergüenza, gente? Vamos a tirar summons, ¿ok? Las multis estas que nos están dando. A mí me faltan tickets porque creo que todavía hoy no he hecho las dailies. Y ayer hubo un día que no hice las peleas dailies porque no estuve en casa. Esto, gente. He perdido 3 LFs, tío. He perdido 3 LFs, gente. No me dio tiempo. Cuando me di cuenta se habían ido las misiones, tío. Se habían ido las misiones. Que había que jugar. Es que literalmente hasta comenté estas misiones en Twitter. Dije, bro, GT y niños. Cuidado, se viene, ¿no? En plan de usa personajes de GT y usa personajes niños. Nada, tío. Perdí gente 94 de 100 tickets, tío. He perdido 100 LF, bro. 100 LFs. Pero bueno, esto vamos a primero tirar esto de aquí. A ver si podemos conseguir algo. Son 30 multis. Y luego vamos a tirar la multi esta, ¿vale? Esta multi, chavales, es una lástima, ¿vale? Esto es culpa mía. Culpa mía totalmente. Íbamos a hacer un videín con mi Omeldeid. Pero yo la verdad que he pajareado fuerte. La verdad, he pajareado fuerte el día que íbamos a quedar. Que ya teníamos acordado en plan de oye, vamos a hacer tal, no sé qué, no sé cuánto. Estuve literalmente la mañana haciendo movidas porque teníamos visita en casa. Y literalmente se me fue. Pero en plan de se me fue fuerte. Entonces, creo que solo voy a dejar las animaciones de Sparking garantizado o más, ¿vale? Porque no... Son 30 multis, gente. Son literalmente 30 multis. Y esto puede ser una auténtica bastada y nos podemos comer literalmente basura como esta que nos estamos comiendo aquí y ahora, ¿vale? Entonces, obviamente dejaré las que tengamos el cielo azul, tal y demás, pero no, ¿vale? Si no tenemos Sparking garantizado de primeras o algo así que digas, hostia, mira, cuidado, ¿no? En plan de... Pero si sale Namek Verde con tres pochos o con... Fuera, ¿vale? Literalmente fuera. Así que... Esto. Doble skip. Fuera. Ahí está. Hemos hecho bien. Hemos hecho bien. Hemos hecho bien. Hemos hecho bien. Todo lo que sea así que tienen una pinta medio pocha. Fuertísima. Una cápsula. Fuera. Tres multis. Cero Sparkings. Mira, doble Sparking, pero ninguno usable. Ninguno usable. Ya sabéis, ¿no? Esto puede ser o muy bien o muy mal. A ver, es que... Uff. No sé yo si vamos a poder tener animación de Sparking de primeras. ¿Vale? Voy a dejar solamente hasta el Kame. A ver si lo tenemos ahí garantizado. ¿Vale? No. Doble skip. ¿Vale? Un Android de 13. Uf, uf. Esto tiene una pinta espectacularmente mala, ¿eh? Esto tiene una pinta espectacularmente mala. No estaría nada mal sacar un LF, aunque sea, tío. Un cielo azul ahí, timidín. Un cielo... Tres cápsulas y Namek de... No. 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 En esta multis, chavales, ¿vosotros qué habéis sacado? ¿Qué habéis sacado vosotros en esta multis? Y de verdad es que me da una vergüenza lo de los 100 tickets, tío. Otra vez, bro. Bro. Madre de Dios. Vaya multis. ¿Qué habéis sacado vosotros en esto, gente? De verdad. ¿Se pueden sacar LF como tal? Sé que salen en la portada, pero... ¿Se pueden sacar de verdad? En plan, es... Es real. ¡Ojo! Esto es lo que estábamos buscando. Venga, va, gente. Hay algo, hay algo. Aquí hay algo, hay algo. Hay algo, hay algo. Mira. Vale. Si sale Miome Yako, mantenemos la multi. Si sale, obviamente, el Mercenaritao también. Si sale Vegetitán también, obviamente. Ahí está. ¿Vale? Thank you, Bellita. Boom. Y ahí está. El Freezel. Adiós. Obviamente, si tenemos el Blue, ¿vale? Todas las cosas que nos confirmen Sparkings, dejamos la multi, ¿vale? Porque es que si no... A ver qué sale. Bueno, chichi. Y luego nos vamos a basar en la ley... ¡Ojo! Uy, 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 uy. Y luego también nos vamos a basar en la ley de... Tres Heroes seguidos, Skip Multi. ¿Vale? Uno, dos. Uy. Vale, pues ya estaría. No sé si realmente puede haber algo que me interese fuertemente. Acordaros, chavales, de limpiar las tiendas, ¿vale? Limpiad las tiendas fuertemente porque se van ya las tiendas del Legends Festival. ¡Ojo! Las tiendas del Legends Festival, gente, van a desaparecer ya inmediatamente. Por lo tanto, aprovechen todas esas tiendas que pueden... Que pueden... Bueno, que pueden, no. Que se van a ir, ¿vale? Por si acaso. ¡No! No hay Broly, tío. No hay Broly. 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 Pero bueno, yo quiero confiar, gente. El porcentaje de sacar uno de los LFs que hay por aquí, gente, es 0,0370 individualmente, ¿vale? Yo personalmente, el que quiero y me interesa... Mira, creo que este va a tener Zenkai, ¿eh? Yo tengo el feeling, tío. Me gustaría mucho ver el Zenkai de ese, mano. Yo quiero y me interesa. Creo que es Cell. Cell es el que más me interesa de todos esos. Y luego ya nos iríamos, creo que a... A Kid Buu o a Full Power Freezer o a alguno de esos. La verdad. Creo, ¿eh? Creo. Porque son los que menos estrellas tengo. Luego ya, de personajes a Sparking que están ahí fuera, no sé si realmente puedo utilizar algo así como de medio provecho. Madre mía, tío. O sea, una multi... Una multi muy random, bro. Muy, 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 muy random. Hay muchísimos Sparkings, gente. Hay muchísimos Sparkings. Luego hay más LFs, tío, que no es tan fea. Tú le de, cuidado. Supa Sayayinda. Yo creo que aquí se viene algo, ¿eh? A ver. No. Fuera. Fuera. Vale, el Goku Kaioken. Perfecto. Sí, porque también está el Gohan, el Cell. O sea, el Gohan está el Gohan. Ahí está el Goku Super Saiyan 3. Están los viejos también. O sea, que hay bastantes LFs. Vale, no hay nada aquí. Hay bastantes LFs. Pero están ahí como full repartidos. Y en cuanto a extremes, creo que lo que más me rentaría sería Topo y Dispo, que son los más nuevos. Porque los demás creo que ya estarían... Creo que ya estarían full. Creo. Creo, creo, creo. Madre mía, vaya multis, gente. Vaya multis. Estos son depresivos. Algunos tics de estos son bastante, bastante depresivos. Sí, los extremes, la verdad que estaría bastante bien que pusiesen alguno un poquito más nuevo, ¿no? ¿Vale? Al final, los extremes... Ya no te voy a decir los más nuevos, ¿no? Pero yo qué sé, tío. Los más nuevos aquí son el Dispo y el Topo. Yo no sé... Yo no sé qué vaina tenemos ahí, ¿no? La verdad, no sabría decir. Uno. Dos. Vale. A ver qué es el Sparking que vamos a pillar aquí. ¿Cuál es? ¿Qué personaje? De momento creo que todo lo que me he llevado aquí... Nada ha subido estrellas, ¿verdad? ¿Vale? Bueno, goguetita, Broly y gogueta, ¿eh? Gente, cuidado, ¿eh? Cuidado, que están ahí al lado. Cuidado. Cuidado, ¿eh? Cuidado. De momento creo que no he podido utilizar ningún personaje. En plan de... Esta multis al final ha sido de las Z-Power multis, ¿no? O sea, Z... Z-Coin multis. Nada. Tres capsulitas. No nos fiamos de eso. Vamos a dejar al menos las capsulitas para... Para delante. Tres capsulas. Namek destruido. Super Saiyan. Habrá algún Sparking. No. Son 30 multis para nada. Y espérate. Tengo que mirar el banner de tickets. Este es de World Tournament. No sé qué. ¿Qué LFs hay ahí? Bueno, hay LFs medianamente nuevos. Medianamente nuevos. En plan, yo a un Jiren la verdad es que no le hacía ascos. A un Trunks tampoco le hacía ascos. Creo que al Cooler tampoco le hacía ascos. A los androides diría que tampoco. En plan, puede salir cosita bien. Pero obviamente saldrán los duales de... De la película de Gogeta. Y creo que están full. Venga, va. ¿Qué sale? Me da algo. ¿Sabéis, chavales? Que ese Trunks... Sigue siendo... Uno de los personajes... Exclusivos. O sea, personajes de la serie. Que solo y únicamente... En cuanto a juego... Tiene Legends. Es decir, creo que Paikuhan sin casco. Aunque no sé si... El Budokai Tenkaichi tenía Paikuhan sin casco. La verdad. Ahí sí que no lo sé. No sabré decir. Sí, por eso no me mojo. Pero sé que ese Trunks... Literalmente con... Con esa ropa... Dentro de la... Bueno, de la cápsula esta que tenía el Vegetta donde entrenaba. Y se transforma en Super Saiyan por primera vez. Creo que Legends es el único juego que tiene a ese personaje. Bastante curioso, la verdad. Bastante curioso. Bastante guapo, la verdad. A mí personalmente no me desagrada. Me molan estas cositas. Legends, la verdad, es que ha sido muy pionero en tonterías de estas. De sacar, pues eso, ¿no? Paikuhan sin casco. Trunks de ese momento. Creo que también había algún que otro personaje así rollo curioso. No sabría decir. También tiene, creo que el primer Bills Hakai. Imagino que más juegos tendrá, ¿no? Me imagino que eso el Xenover sí que lo tendrá, ¿no? Bueno, el Fighters creo que también hay un movimiento que es el Hakai. Pero hay cositas, hay cositas que Legends ahí... Cremita, la verdad, la ha llevado de auténtico lujo. Nada, una cápsula. Esto está siendo depresivo, gente. Quiero llorar, quiero llorar. Quedan ocho multis y quiero llorar. Quedan ocho multis. Y quiero llorar. Tres cápsulas fuera. Vale, Kokoon Black. Cuidado, ¿eh? Cuidado. ¿Vale? Esquipeo la animación o no, tío. Es que tengo la esperanza de que algún Broly me llevo, gente. Es que, a ver, de 30 multis yo creo que algo puede salir, ¿no, bro? Nada. Gotenks. Super Saiyan 3. ¡Ojo! Hay doble, doble, doble. ¡Ojo! ¡Un LF, let's go! ¡No! 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 ¡No, no! ¡Otro! ¡No, tío! ¡No! 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 ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, tío! ¡No, brother! ¡No! ¡No! No, es que el juego ni siquiera El juego ni siquiera me ha dado Animación de LF garantizado Porque han dicho, bro No, bro, qué mal, tío Qué mal, qué mal, qué mal Qué mal, qué mal No No Va a ser ese el único LF que voy a sacar De 30 multis, tío Quiero llorar, gente Quiero llorar muy fuerte además Golden Furisa Madre de Dios Quiero llorar muy fuerte, gente La verdad que este mes en cuanto a Summons No está siendo muy bueno, la verdad Madre, vaya multiloco Este mes Gente, en cuanto a Summons No está siendo el mejor mes de la historia La verdad Hay que engañarnos, ¿no? Madre Uf Bueno La última multis, gente Bueno, ahora vamos a tirar la de LF garantizado Pero bueno, se va a venir Se va a venir, ¿no, chicos? No No hay Broly tampoco Me van a fastidiar, tío Me vuelven a poner el caramelo Y me lo quitan Saboreo el caramelo Y me lo quitan de la boca Otro build, ¿no, gente? Esta multis está siendo la del tutorial Vale, ya no Bro Qué desastre Qué desastre Y ahora encima Voy a tener que ver Aquí no hay más tickets Aquí tampoco Aquí, mira Este Este un día me dio un LF Este ticket, gente Ahora tiramos la de LF garantizado Pero, bro De verdad No hay animación Bueno Ok Madre de Dios No voy a sacar nada En plan, no voy a sacar nada Nada de nada De nada Es que tendría que haber hecho las cosas, gente Esto es una vergüenza Esto Es una vergüenza Te falta Reúne 100 Lo siento, mi bro No pude No pude Vamos a tirar esta Y me imagino que podré conseguir los otros 5 que me faltan ¿No? Es que hoy ya he visto gente decir que han tirado las dos multis Pues algo me he dejado Vale, gente Los LFs Trunks Cooler Beast Gohan Super Saiyan 3 Kokoon Ultra Instinct Goku Androida 17 y 18 Jiren Full Power Bardock Super Saiyan Trunks Adulto Y Super Saiyan God Super Saiyan Goku Y Super Saiyan God Super Saiyan Vegeta Es el primero encima No 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 Te pueden tocar de los que no son Featured y eso es el garantizado No, no, no Está también el Ultra Instinto, el Broly El Gohan del futuro, el Kid Bu Están todos esos personajes pero fuera del banner Bro No digo nada más gente Habéis visto, habéis sido Presentes en el robo Que me han pegado Increíble, increíble Este mes no es el mes